Estamos con mucha alegría recibiendo a Daniela Buret, la historiadora, bueno, trabajadora en el campo de la cultura, del campo del turismo, gestora cultural, ex directora de Teatro Solís, a lo largo de ¿Cuánto tiempo, Daniela? Buen días, bienvenida. Buenos días, y mira, estuve trece años, estuve como dos vidas, ¿No? Primero fue en el dos mil cuatro, cuando nos convocó Mariano Arana a un equipo de dirección, que estaba dirigido por Gerardo Grieco, cometer general, estaba como directora de desarrollo institucional, y ahí establecí tres áreas, que era el área de educación, de atención al público, y del centro de investigación en artes escénicas, bueno, ahí estuve hasta el dos mil once, después me fui como asesora de turismo en la intendencia, porque bueno, yo era docente de turismo en la facultad también, y estaba como vicepresidente del conglomerado de turismo en Montevideo, y el director era Claudio Quintana, un tipo genial, que sabe muchísimo de turismo, tiene hasta una maestría en turismo, mi maestría en historia, entonces yo trabajaba en turismo cultural, y fuimos muy buen equipo ahí, y después se abrió el concurso para la edición del Terro Solís, un concurso abierto. ¿Ya estamos en qué año ahí? En el dos mil trece se abrió el concurso, que llevó siete meses, y bueno, yo asumí en mayo del dos mil catorce, el concurso, este concurso, que también ahora se se acaba de abrir de nuevo este año para, porque las características son que el concurso te habilita dos años de gestión, si cumplís con los objetivos propuestos, te habilitan hasta dos veces más de igual periodo, por lo tanto el plazo máximo son seis años. Son seis. Yo estuve de mayo del dos mil catorce a mayo del dos mil veinte. Es decir que cumpliste esos seis años. Exacto, sí. Entonces, no es picardía, simplemente para entender, ¿y tu vida no tuvo que ver con aquella resolución de la intendencia? No, no, no. A propósito de la denuncia de algunos... Eso fue una denuncia que perseguía y que acosaba a funcionarios de la intendencia, esa denuncia estuvo un año en jurídica, que no se pudo comprobar, no había pruebas para eso. Pero sin embargo tuviste una suspensión, ¿no es cierto? Sí, lo que se encontró que durante esos seis años de gestión cometí tres, lo que se llama tres faltas leves, durante esos seis años. Una falta fue comentar en un pasillo de una persona, bueno, que ya no está en el teatro, pero que estaba como encargado de comunicación, que dije que, bueno, que había faltado, reiteradas veces, por licencias médicas y que otra faltaba en plena campaña, y sí lo dije en un pasillo delante de otro compañero. Eso se llama indiscreción, por lo tanto, es una falta leve. La segunda falta es que a una funcionaria, por reiterados problemas en su gestión, le recriminé adelante un tercero. En vez de hacerlo en privado, en mi oficina, le recriminé el error reiterado, adelantó un tercero, que también es una falta leve. Y la tercera falta fue otro funcionario que supuestamente fue drogado, al teatro formado, y que yo no actué diligentemente. En ese momento, yo discrepo que haya ido drogado, pero si hubiese sido drogado, la intendencia no tenía aún protocolos de trabajo. Una herramienta como para. Entonces, si yo lo hubiese dicho que se fuera a su caso, lo que sea. Mirá, en estas condiciones no podés estar. Claro, lo hubiese discriminado. Y hubieras cometido otra falta, probablemente. Otra falta. Entonces, esas fueron las tres faltas. Perdón, porque esto último, lo anterior puedo entenderlo, más allá de que alguien podrá suponer que es más o menos exagerado. Pero me parece interesante esto último a analizar, porque cualquiera puede entender que entonces, entre comillas, el juego es perder, perder. Totalmente. Porque si no es una, que además habría, hay que comprobarlo eso, ¿no? En todo caso. Si es lo otro. También, por las dos maneras sucesivamente. Y qué curioso que aún así con eso que no se necesita ser abogado para entender lo que, tal como tú lo relatabas, por supuesto, ¿no? Luce como de una fragilidad conceptual, ¿no? Totalmente. Y el expediente es muy grande. Lo que pasa es que después, cuando iban, este, de a uno a declarar, muchas veces, la abogada de la intendencia fue muy hábil porque la cuarta persona que fue a declararle, después de preguntarle, bueno, ¿y usted sufrió algún acoso por parte de la erección? No. ¿Y usted vio algo? No. Entonces, ¿por qué firmó? Entonces, muchas veces dicen, bueno, este, porque eligieron una asamblea, o por solidaridad, o por, bueno, buscando otras formas de relacionamiento. Y, de hecho, durante ese año no hubo ninguna prueba, hoy que está todo, este, documentado por videos, por grabaciones, por e-mails, por WhatsApp, ¿no? Que pueden haber dicho que se podía haber comprobado la persecución o el acoso, que no se comprobó. Pero, pero entonces tú, después de esa sanción, así se llama, ¿no? Regresas a, regresas. Sí, sí, sí. Y culminas con... Y culminé en mayo. Lo que pasa es que vino la pandemia. Claro. Entonces, cuando terminé, fue mi, mi sanción... No, pero yo recuerdo tu comunicación, o, no sé, a través de una red diciendo... Exacto. De agradecimiento, claro, porque no... Fui al Teatro Solís, en pleno, bueno, seguimos gente, y trabajamos por, por WhatsApp, ¿no? Este, y por Zoom, eran las reuniones en plena pandemia. Entonces, grabé un video ahí, desde comunicación, del Teatro Solís, despidiéndome. Sí. Hice una memoria de los seis años, de los logros del Teatro Solís durante esos seis años, que bueno, que viene equipo muy comprometido, con gente muy talentosa, trabajando para que eso sea posible, ¿no? Pero, ¿vos tenés hermanos? Una hermana. Bueno, déjame ser tu hermana, mejor dicho, déjame por la duda, déjame ser tu hermano, ese que no tenés, ¿no? Y te diga, bueno, Daniela, pero ahora hay un nuevo llamado, y tú, ponerle que como es tu hermana, tenga una mirada muy, muy, muy condescendiente. Fuiste la mejor directora de la historia, Daniela, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Presentate. Bueno, primero, sí, fui la primera mujer directora de la historia de la Rosalía, pero las gestiones no se hacen solos, ¿no? La gestión de Solís fue gracias a una recuperación que hubo políticas públicas y dineros públicos en levantar y posicionar el Tato Solís como un centro cultural al servicio de la gente, ¿no? Eso fue la clave de ese lugar. Las políticas públicas tienen posiciones que uno puede hasta subvencionar de alguna manera la oferta de la política pública o subvencionar la demanda. El Estado, como es una política pública, la cultural, con las políticas sociales, tiene formas de gestionarla, tiene que tener indicadores de gestión, tiene que tener metas, objetivos, y desde ese lugar lo que se hace, por ejemplo, desde el año, desde los años 40 en adelante, que son las políticas de la creación de la Comedia Nacional, de distribución de nuevo de las orquestas, de coros, de bibliotecas, de poner dinero público en descentralización de la cultura, incluso después, bueno, ahí hay un acumulado, que uno puede decir, bueno, yo agarro una gestión con un acumulado histórico que hay que siempre redefinir, porque los paradigmas de la cultura no son los mismos que en los años 50. Bueno, lo que se hizo fue trabajar entonces en ese orden y poner otras lógicas, por ejemplo, las lógicas que fueron, fueron trabajar en la cárcel de Punta Rires con personas privadas de libertad desde el 2014, trabajar en programas de escuelas, por ejemplo, contra el bullying, violencia doméstica y discriminación, con programas de artes y derechos humanos, con fondo de cooperación Sur Sur, trabajar en generar una nueva sala, como fue la sala del Mir Agustini, una sala teatral, una programación de lunes a domingo, variada y con un consejo artístico que trabajara en ese sentido, generar una sala resuena para visitas lúdicas, en vez de dos visitas guiadas teníamos siete, trabajar en la profesionalización del sector, nos certificamos en la SISO 9001 en calidad, atención al público y mantenimiento, hicimos, bueno, tuvimos una inversión por una donación de China de un millón trescientos mil dólares que tuvimos tres años trabajando en eso, profesionalizamos también el equipamiento, que en el 2014 el equipamiento que estaba en el Telo Solísio es el 2004, tuvimos en el informe de gestión, hicimos todo el balance de lo que se logró, y de hecho sí, en enero, cuando fue el llamado concurso, me anoté, para estar en el concurso. Fueron trece años, trece años donde, contando los dos momentos, ¿no? Trece años donde los últimos seis, yo iba desde la mañana hasta la noche, yo además, cuando sumí la dirección general, el cargo que estaba antes, que yo sabía hacer antes, que era el desarrollo institucional, estaba vacante, y estuvo vacante durante los seis años, y como yo lo había hecho, que lo sabía hacer, hice los dos cargos, diríamos dos por uno, ¿no? Y por supuesto que no hay brasestras en el Telo Solís, y uno trabaja porque la cultura tiene una cosa hasta de militancia, ¿no? Entonces, igual me imagino, no es para enmendarte la plana primero, porque no corresponde, además, no es esa la intención, y mucho más en este contexto de tantas fragilidades económicas por las que están pasando muchas personas, además de todo eso, que lo entiendo, porque siento que en ese aspecto hablamos un lenguaje similar, igual el salario que vos seguramente ganabas era satisfactorio, ¿verdad? Y seguramente muy por encima de lo que ganan tantos trabajadores asalariados. Los salarios del Telo Solís son muy buenos. Cosa que reivindico, ojo, también lo digo y pasó por las dudas. Bueno, otra cosa es si es el momento ahora de subir los salarios a los directores de entes. Ajá, vos lo decís por el presupuesto ahora que acaba. Sí, por el presupuesto ahora que tiene que haber. Ya entiendo que tenés una mirada crítica a propósito de esa decisión. Totalmente, que no es el momento, por más que sea bien a la gente que más, que tiene cargos de dirección, que sean bien pagos, porque si no el sistema privado te los roba, en algunos rubros, me parece que no es el momento. Pero pasa que las políticas estas públicas y las políticas culturales no están ajenas de la realidad social, económica, jurídica. La inequidad en el acceso a la cultura sigue siendo fragmentada. Claro. Por el hecho de que haya un espectáculo y que sea gratis no quiere decir que la gente vaya, porque a las barreras físicas que hay de traslado, transporte para ir, que si te levantas a las cinco de la mañana, por más que te pongan un espectáculo gratis en el Teatro Solís, en el Sodre o en la Cita Rosa, tenés que pensar en todos esos traslados, espacios y a la hora que vos llegas a tu casa. Hay lugares además que no se pueden dejar las viviendas solas, porque puede haber una fragilidad, una seguridad. Entonces, además de esas barreras físicas, hay barreras simbólicas. Hay gente que dice, uff, estos aparatos culturales que son tan enormes como el Teatro Solís, ¿cómo tengo que ir vestido? No me pertenecen, no son para mí. No me pertenecen, no son para mí, nadie me invitó. Entonces son barreras simbólicas. Y si todavía no lo tenés incorporado en tus hábitos, porque también hay como una cosa mágica que uno piensa, bueno, durante años muchos centros culturales acá y en varios lugares donde el Estado está presente en este sentido, ha hecho lo que se llama extensión. Es decir, llevar escuelas y liceos a obras de teatro durante años y años y años. ¿Son públicos esos o no son públicos? Porque en realidad van porque si no les ponen las faltas o porque van, porque está dentro del sistema escolar. ¿Qué pasa después con toda esa gente que después no sigue yendo? ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que fracasa? Y quizás el paradigma que está ahí y que sea el que fracasa sea el que se diga, bueno, por el solo hecho de venir a un lugar cultural, ahora me voy a venir un aula de la cultura, es decir, bueno, en vez de comprarme una cerveza voy a pagar una entrada de la Comedia Nacional todos los domingos. Sí, sí, sí. Si no hay un paso de mediación. A propósito no es contradictorio, ¿no? Para nada. Pero no te viene por sí misma. Sí, sí, claro. No se lo he dicho de que alguien vaya o que tenga la oportunidad, quiere decir que puede incorporar algunas dimensiones de que lo que está pasando en el escenario tiene que ver con vida cotidiana y me puede importar. Y a todo eso me animo, me invito a sugerir que también hay otro asunto que se ha instalado desde hace ya largo tiempo y tiene que ver como el combate al apropiarse del espacio público, ¿no? Hay una constante implícita, a veces explícita, invitación a que tenemos que estar en nuestras casas, ¿no? Hay una mirada casi permanente, yo recuerdo hace un... esto ya tiene unos cuantos años, igual creo que ya estamos en este siglo, cuando un meteorólogo en un canal abierto de televisión en horario central a propósito de anuncio de temperaturas dijo frías, muy frías, bajas y peligrosas sensaciones térmicas, decía. Y yo como como quien hubiera sido pinchado por por algo, pero peligroso porque es el frío, ¿se entiende? En todo caso, lo que nosotros estamos en condiciones de decir y la obligación de decir, mire que la temperatura va a llegar a este asunto. Claro, si usted no tiene... Formas de abrigo. Casa agradable, abrigo agradable, alimento suficiente, cobertura que tenga calor, ¡ah! Seguramente es peligroso ese frío. Pero ¿sabe qué, mi amigo? No es el frío lo peligroso, si no es la desigualdad, si no es la pobreza, si no es la fal... y ese es un asunto que cuando vamos acumulando, que ojo, no salgas porque esto... sin fantasear acerca de los problemas de seguridad notorios, no estoy frivolizando, queda la idea de que entonces, ¿por qué diablo yo voy a ir al teatro? Es decir, ¿qué es lo que... si todo es una constante invitación a que me quede en casa conectado a pantallas? Hay dos cosas. Una, acá lo estás uniendo con el teletrabajo, como diciendo, bueno, que la gente teletrabaja desde su casa y no todo el mundo tiene esas condiciones del lugar físico, de condiciones de estar cuidando a los niños, de cosas como para trabajar, eso es un mito. Y el otro mito tiene que ver con los hábitos culturales contemporáneos. Cada vez más el consumo cultural es doméstico y tecnológico, y es flexible, cada uno está en muchas simples pantallas, estás mirando la tele, estás viendo qué pasa con el celular y qué pasa con la computadora, y hay muchas pantallas a la vez. Flexible y simultáneo, ¿no? Simultáneo. Entonces, el gran competidor de las artes en vivo es el sofá y el control remoto. Y ni te digo si tenés una mesita ratona con empanadas y vino, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para decirle a la gente que se anime a traspasar el umbral de su casa, a disponer de dineros y tiempos, y apropiarse de la ciudad toda? Porque el espacio público es de todos. Claro, el espacio público está reglamentado. Vos podés circular a determinada velocidad en el espacio público, podés estacionar o no, usar determinadas prendas en el espacio público, podés darte un beso, pero no podés hacer el amor en el espacio público. Bueno, hay ciertas reglas de convivencia que tienen que ver con disposiciones que van cambiando en la vida. Pero el uso de esos espacios nos comprometen a todos. Y los teatros, como el Solís, están pensados para ser para todos y todas. Y yo sabía que esta charla nos iba a derivar a cosas distintas, más allá que hay dos o tres asuntos puntuales sobre los que quiero hablar. Hay un asunto sobre el cual me gustaría conocer tu opinión. Te juro, te juro, me vas a creer, obvio, ¿no? Que ni siquiera había pensado que... Yo recuerdo haber hablado alguna vez con un querido arquitecto que estuvo muy vinculado a la refundación del Teatro Solís, ¿no? Y que a propósito, no me canso de decir qué maravilloso, qué maravilloso símbolo es que en plena crisis una agencia del Estado haya insistido en destinar los flacos recursos que tenía a la refundación de un teatro, ¿no? Y a pesar de las discusiones internas en la propia intendencia, ¿no? Es que yo entiendo que fueron seguramente arduas y además legítimas. Totalmente. Porque no es que el que decía, no, el impulso tiene que estar concentrado en otro lado, estaba diciendo una banalidad, un error. El tema es como símbolo que queda para la posteridad, ¿verdad? Que queda para la historia. Esas cosas tenemos que también ser atentos a eso. Pero más allá de eso, yo recuerdo que siempre está arriba de la mesa esta discusión. Bueno, llevemos la cultura, es toda una discusión de que hablamos cuando hablamos de cultura, las distintas definiciones, pero bueno, afinemos el concepto. Llevemos la cultura artística a los barrios porque el don, la doña, el pibe, el niñil, no sé qué, no va a venir a justamente al paisaje cultural que no le pertenece porque le queda lejos, porque no sabe cómo va a venir vestido, y porque piensa que no es para él, ¿no es cierto? Y de paso ganamos dos cosas. Hacemos un tic en el, tildamos el sentido de la política cultural, llevándole, y de paso evitamos. Que vengan al centro. Que esas personas pisen en la alfombra por la que ando yo. ¿Verdad? Esa es una mirada. La otra podría decir, no, lo bueno es que todo tiene cierta razonabilidad en estos asuntos, ¿no? Me da por, me da ganas de saber la historiadora, gestora cultural, es directora del Solís, que piensa acerca de esto, ¿sí? Me encanta, lo viste en el clavo con un montón de cosas. Bueno, para, y no me dijiste. Ah, ¿qué me pasó? ¿Por qué no? No sé. Bueno, me lo decís luego de la pausa. Todo eso, ¿sí? Daniela Buret está con nosotros. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Daniela Buret, estamos en el noventa y ocho punto siete. Daniela había quedado esa. Sí. Esa pregunta que además es una pregunta histórica que tiene que ver con políticas culturales, ¿verdad? Exacto. Me parece que en primer sentido que me surge que cuando hablas de cultura, cuando se habla de cultura y descentralizar, hay como una cuestión mesiánica, ¿no? Vamos a nosotros que tenemos la luz a llevarle la luz a los que no tienen. Y nuestra cultura que le llevamos es la que tiene que ser digna de preservarse. Por eso hay dineros públicos que llevan determinada cultura a otros que tendrían que sentarse a escuchar. A veces cuando generamos en esto de la extensión también somos muy soberbios al pensar, este, que le decimos a veces a jóvenes, bueno, vení, este, jóvenes que están, que se mueven, que tienen las hormonas revueltas, que se pasan, ¿no? Interactuando con el celular todo el tiempo. Decís, bueno, vení, sentate, quédate quieto, apaga el celular, callate y mira lo que está pasando en el escenario que se usarte y te tiene que gustar porque yo lo digo. ¿No? Todo eso soberbio tiene que ver con esto. Es decir, llevo la cultura acá. Pero, en esto de decir, que vos dijiste, bueno, que se queden en esos barrios y no vengan a la centralidad. La centralidad hay que, tiene que haber un traslado a la centralidad porque la centralidad tiene la infraestructura necesaria para poder percibir la obra de arte, por ejemplo, como suena una orquesta, no es lo mismo que suena una orquesta al aire libre en una carpa o en un teatro solís, por ejemplo, con la acústica que tiene, por lo tanto, uno puede disfrutar de otra manera de los sentidos. Pero hay dos anécdotas en este sentido que quería contarte. Una tiene que ver con que hace ya más de una década, el Louvre en un aniversario en Francia, llegó a los barrios periféricos llenos de inmigrantes árabes, africanos, latinos, llevó reproducciones de las obras de arte del Louvre a esos barrios, los barrios rojos que le decía. Entonces ahí puede ser una lectura, la primera opción de la lectura es, bueno, vengan, esta es la cultura que ustedes llegaron a acá a Francia y pueden acercarse a lo que nosotros consideramos que es la cultura que tienen que saber básica, la B.C. de la cultura, mírenlo, son las reproducciones. Y la otra es esa, bueno, acá está, no tienen por qué venir al Louvre, donde vivimos nosotros, y dejen que para otra circulación de públicos, de otros públicos, estén en el Louvre, quédense con las copias. Ahí está todo si el aura de la obra de arte, que cuando llegas y a veces el original tiene algo que ver, o la era de la reproductividad y decir que uno puede hacer reproducciones de obras de arte, te provoca lo mismo o no. Eso tiene otras lecturas y otros relatos. Y después hay un historiador británico, se llama Eric Hoffman, marxista él, que habla de los espacios de encuentro social. Él dice que hasta el siglo diecinueve, los lugares de encuentro de la gente eran los templos religiosos, las iglesias, que la gente, o las sinagogas, donde las inglesias, la gente iba y se encontraba con los subpares, y era un lugar abrigado para las tormentas, y podía hablar de lo que pasa con las vacas, con las gallinas, no, no se encuentra. Después del siglo diecinueve, los lugares de encuentro social son los templos laicos a las artes, son los teatros decimonónicos, como el Teatro Solís. Esos son los lugares de encuentro, donde la gente va para ver y para ser vista, donde despliega su sociabilidad. Y dice que en el siglo veintiuno, los lugares de encuentro social por excelencia, son los templos al consumo. Exacto. Son los shoppings, las arenas, los estadios. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros trabajar esos lugares de encuentro social, que sean, que nos tengan en cuenta como ciudadanos y no como consumidores? Y ahí los roles de la centralidad y la descentralización. Y desde qué lugar va. Sí, lo de Hoffman, andás a ver si a esta altura, ya nos está quedando un poquito, un poquito, estoy diciendo, digno de ser revisto, con el imponente avance tecnológico, ¿no? Donde muchas de esas cosas pueden ocurrir sin siquiera encontrarme con un igual, ¿no? Exacto. Pero ¿cuál es la relación de verte con el otro? ¿Qué pasa con el espectáculo en vivo que no lo podés ver simplemente? Bueno, yo creo que ahí también, claro, es fascinante porque de pronto, de pronto, que en Louvre lleve las reproducciones de las obras cumbres, porque también son obras cumbres, ¿no? Es decir, que eso sea lo único puede ser el error. Exacto. Pero no tener en cuenta la maravilla de esa puede ser una omisión casi criminal, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Shakespeare sigue vigente después de cuatrocientos años? Exacto, exacto. Ahora, vos lo llevas, ¿y lo llevas desde qué lugar? Porque ahí es donde está la clave de cómo ocurren las cosas. Igual que la utilización de la palabra negro, ¿no? Tan cuestionada, y yo entiendo por qué y desde dónde. Ahora, el asunto no es la palabra negro, el asunto es desde dónde lo digo y hacia dónde lo digo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si yo voy a los barrios rojos, con las reproducciones, con la idea de que, vieron, este es el lugar al que están viviendo, este va, pasa a ser la casa nueva de ustedes, ustedes tienen que conocer esto, y y dense y dense por satisfechos que sí, que hemos sido tan generosos en darle casa, y encima de traerle una reproducción de la Yoconda, esa puede ser una postura, pero otra postura puede ser, y si generamos un puente, un estímulo, un vaso comunicante para que a vos, loco, si esto te está gustando, no sabés lo que es verlo en el lugar, no sabés lo que es estar a orillas del Sena, no sabés la maravilla de estar allí, no sabés lo que significa que esta orquesta que yo te traigo acá, al barrio de Piedras Blancas, no sabés cómo suenan el Solís. Y hay una vuelta de tuerca más, porque hoy hablamos de prosumidores, o sea que la obligación del Estado Pública no es solamente acercar las obras de arte, considerar la cultura incluso, a los diversos públicos, sino que también trata de estimular la creación artística, de hecho hoy todos somos prosumidores, cuando estás en un recital, o cuando vas a un museo, o cuando agarras un cómics, y le sacás una foto con tu teléfono, lo intervenís, le haces un meme, lo pasás, ahí estás interviniendo, interaccionando con los artefactos estéticos y artísticos, artefactos estéticos que son culturales, estamos rodeados en el diseño de un vaso, en un celular, en la adorno, estamos rodeados de estética, tenemos que saber leerla esa estética, la muda es estética, y cuando ves a un chico usando un gorro con visera para atrás, te está diciendo algo, te está diciendo estéticamente, yo pertenezco a esta tribu que me ha visto de esta manera y te quiero decir esta otra cosa. Entonces si vos vas con un artefacto como cerrado, diciendo que la única manera de leerlo o entenderlo es la que quiso decir el autor así, ya está un código cerrado, tenés que saber ese código, que lleva años de estudio. Ahora, si vos generás esos puentes, esas formas de mediación, y ves qué le pasa al otro con eso que está ahí, cómo lo interpreta con su capital cultural, cómo lo puede enriquecer y cómo puede vincularse, ahí haces que las artes sirvan para algo, que es para construir. ¿Y por qué no insististe en ser directora en este concurso? No me quedó claro, te presentaste. Sí, sí, me presenté, y de hecho salió la primera parte del concurso, los 21 que quedamos, quedamos cuatro. O sea, se postularon 21 personas. Sí, 21 personas y quedamos cuatro. Y ahí pude mandar mi carta de renuncia de que no quiero ir adelante. Ah, o sea, que venías bien. Sí, 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 venía. ¿Venías bien o venías mal? Porque alguien, para, para, déjame pegar un poco, ¿no? Alguien podría decir, no, pero de esos cuatro, resulta que estaba con tres que marchaba y un... Bueno, no sé quién es, este... Pero para, entre nosotros, te tenía fe. Pero, sí, digo, uno siempre gana, pierde, puede pasar muchas cosas y hay mucha gente muy talentosa, esos 21 que se presentaron, que uno a veces oficialmente sabe y, y además creo que las instituciones, este, tienen lo que necesitan en cada momento histórico. Pero entonces desististe. Desistí. O sea, que fue una noticia para los otros tres. Sí, sí, supongo, no sé si saben todavía. Digo, porque hay uno menos para eso, pero nada más que desde ese lugar. Yo, en realidad, la pandemia fue cuando tomé esa decisión, una decisión de vida, de no querer, este, seguir trabajando, más allá de lo que había pasado el último año. Fueron 13 años de mi vida dedicadas al Teatro Solís, donde 12 fui muy feliz y realmente apasionada y me gustó muchísimo. El último fue un robado. El último fue difícil, sí, con la deón, con ese enfrentamiento, fue complicado. Y una cosa, y déjame hacer de vuelta tu hermano ese que no tenés, ¿verdad? Y te dice, bueno, pero, y entonces, ¿de qué vas a vivir? Bueno, yo soy... Viste que los hermanos nos preocupan. Yo como soy el hermano mayor, mucho más grande que vos. Viste que las formaciones de uno, en mi caso son bastante de, trabajas en políticas públicas, ¿no? Este, y culturales. Yo soy licenciada en historia, tengo una maestría en historia también, todo en humanidades, este, bueno, hice gerencia social en el clave, en la orto, habilidades gerenciales, o sea, trabajo desde ese lugar, sí. O sea, ¿qué te...? Herramientas, pero para trabajar justamente en cultura y turismo, turismo, este, y bueno, sigo trabajando en la facultad, estamos terminando un proyecto de vino, sobre consumo de vinos, que dirige Alcides Beretta, hace años que trabajamos con él. Estoy asesorando una agencia en turismo cultural, una agencia de viajes, y estoy con un centro cultural que está por reabrir, asesorándolos un poco también. Pero, pero sí, el campo de la cultura es complejo, el cultura y turismo, pero me sigue interesando muchísimo, sobre todo la parte, la vinculación con turismo cultural. Me parece que Montevideo, además, tiene un desarrollo potencial muy fuerte, y además, hubo un, una fractura, hubo un divorcio, en las dos últimas administraciones, sobre todo, en la intendencia, entre la división turismo y la división cultura. No hubo una sinergia de apoyos, no todos los bienes culturales son pasibles a ser turísticos, pero no se utilizó la potencialidad que hubo... Repetime, repetime eso, entonces. Que creo que no se, no hubo un trabajo conjunto entre la división de turismo de la intendencia y el departamento cultural. Ajá. No hubo, este, claramente. Y esos vasos comunicantes los que hablábamos hoy. Sí, sí, sí. Para, déjame hacer un recién llegado, no al Uruguay, al planeta. Y de pronto no puede ser porque, mirá que estoy jugando, ¿eh? Los conceptos de que pueden dialogar, pueden profundizar, pueden retroalimentarse, pueden mejorarse, no son conceptos relativamente nuevos. Sí, claro. Y que, por lo tanto, cuesta entender... Sin duda, es que la cultura es viva, ¿no? Este, y las formas de trabajar, lo social, cambia todo el tiempo. Las prácticas culturales, las prácticas sociales van cambiando. Una cosa, además, justo la pandemia, claro que nos muestra un eje de formas y prácticas y hábitos culturales que vinieron y no sabemos si son para quedarse o hasta cuándo. Sí, claro. Entonces, hay que tener, este, de alguna manera, una plataforma multidisciplinaria, con varias miradas, para trabajar sobre la realidad. Pero tú me decís esto, también otra cosa que me obsesiona en este tipo, y entonces, que dialoguen o no dialoguen, podríamos hablar también de que se mezcle la gastronomía, que se mezcla, por supuesto, la arquitectura, en fin, ¿no? ¿De qué depende? Depende del director de turno de cada... No estamos, entonces, hablo como sociedad, como comunidad, como proyecto colectivo. ¿No estamos, entonces, demasiado frágiles en ese sentido? Depende de que el director, la directora de turno, tenga ganas de, o tenga vocación por, o tenga... Sí, yo aprendí de Gonzalo Carambula algo que me dijo, ya cuando estaba retirando de la gestión, ¿no? Déjame decir que no me paro, pero debería pararme, ¿no? Sí, Gonzalo, yo, nada, lo quería mucho y nos enseñó muchas cosas, que después cuando no está, después uno dice, pucha, ¿no? Claro, ¿cómo hizo esto? Porque, a ver, gestionar es tomar decisiones todo el tiempo, es priorizar, es poner dineros públicos en un lado y no en otro. Bueno, y Gonzalo tuvo que hacer eso mucho tiempo y una vez le ha reclamado, ¿por qué no haces esto? Claro, después cuando uno está en lugares que tiene que ejercer determinados poderes, bueno, ahí ve a uno lo que se enfrenta y qué decisiones tiene que tomar con algunos presupuestos y con algunos recursos humanos. Entonces, Gonzalo decía que sí, que los programas son programas que, de alguna manera, generan consensos y las historias las hacen los colectivos, pero que siempre son los liderazgos personales los que ponen el énfasis. Hoy se habla mucho, estamos en plena campaña electoral, y se puede hablar mucho sobre los énfasis en los programas, ¿no? Y también se habla mucho de construcción de ciudadanía, que es un tema que a mí me apasiona. Es más, yo leía el 13 de agosto, cuando Laura Raffo, la candidata por... Sí, la coalición multicolor. La coalición multicolor, habla del plan de cultura, y ella dice que es para... la cultura es una herramienta de construcción de ciudadanía. Y si uno separa el emisor del mensaje del mensaje, podrías pensar que esa frase la dijo cualquiera de los otros tres candidatos del Frente Amplio. Entonces, lo que uno no está atrás viendo es la concepción ideológica sobre construcción de ciudadanía, los modelos de construcción de ciudadanía, y las formas de las prácticas que llevan a ese consenso. ¿A qué nos referimos? Hoy, construcción de ciudadanía hablan todos. Es como, viste, los certámenes de mises y de reinas de belleza, cuando dicen quiero la paz en el mundo, quiero terminar con el hambre, admiro con el papá y quiero construcción de ciudadanía. Hoy es una frase... Vos conoces el riesgo que se vacíe. Se vacíe, totalmente. Que se vuelva como una cáscara postmoderna. Exactamente, donde entra todo. Entonces, desde ese lugar, hay trayectorias concretas hechas, hay teóricos que ya han hablado de eso, hay prácticas concretas sobre esa cosa. Dejame pelearte, pero solo para crecer. Mi obsesión como apetizo es esa. ¿Con quién estás hablando? No puede... Esa es una mirada que, de pronto, estamos, cuidado con vaciar de contenidos, cuidado con esloganizar, es decir, transformar eslogan los contenidos al punto tal que se vuelven de tan masivos, de tan difundidos, de tan citados, quiero decir, se vuelvan vacíos. ¿No es cierto? Y por lo tanto que pasen como el fantasma de Canterville, que no asusta a nadie porque... Como el Che Guevara que están todas las camisetas en la calle. La otra, la otra mirada podría decir, no, se ha avanzado tanto en esa dirección que ya ni siquiera nadie es capaz de no valorarlo en su, con su justa mirada y medida. Es que sin duda, pero esas palabras, construcción de ciudadanía, esconde distintos significados. Y hay que ver, decirlo, desde qué lugar lo planteás en esa construcción de ciudadanía para ver cómo lo desarrollás. Había una concepción de ciudadanía liberal, una concepción de ciudadanía que tiene que ver con el lugar del Estado y las políticas públicas que hay. De hecho, la mayor política pública ahora, por ejemplo, es el presupuesto. La ley de presupuesto dice dónde se va a distener dinero, si es a la educación o esas las fuerzas armadas, a dónde va a ir la plata. Eso es una política pública. Y de ahí va. Entonces, ¿cómo construir ciudadanía? ¿A través de qué lugares? ¿De cómo lo generás? Entonces, hay que ver la participación del Estado en esa construcción de ciudadanía. ¿Cuánto dinero público pone? ¿Qué recursos humanos? ¿Cómo lo quiere construir? ¿Si es cierto llevar cultura alta a lugares? ¿Si es descentralización? Es decir, vengan y miren que esto es lo que hay, después vayan a vivir ahí. Y no, por ejemplo, hay prácticas, a veces pueden ser prácticas chiquitas, pero si vos tenés en una sala del Teatro Solís una ópera, y tenés en otra sala Hip Hop, y tenés en otra sala Teatro, por lo menos vas a encontrar que el gran éxito de una política cultural es que los colectivos que están en determinado sector mirando, escuchando y yendo a determinado aspecto cultural puedan encontrarse, dialogar con otros públicos que van a otra cosa. Quizás es lo más fácil ya llevar a la playa a una orquesta conrada, porque la gente está ahí, mira música popular, ponele y quiere escuchar eso. Quizás lo más difícil sea al revés, llevar a un lugar popular una una música un poco más comprometida. Bueno, y hablando de eso, acá se secuela, no nos da el tiempo para todos los oír. Tenemos lo de los artistas. Sí, ya voy al proyecto justamente acá de 33 orientales, cadena solidaria, pero en todo caso hay un aspecto que que te lo tiro como titular para que me respondas como titular a cuenta de más más adelante. y es y el estado entonces en ese rol en donde debería hacer hincapié en lo exitoso y por lo tanto masivo generando que su producto y por ende también su inversión llegue al mayor número de nuestros compatriotas o justamente cortar las ataduras de la dictadura del éxito y por lo tanto correr riesgos artísticos, estéticos, culturales, históricos, filosóficos, aunque la sala luzca vacía. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué haces vos gobernante con ambas? Si es que se presentan como opciones que no pueden dialogar entre sí, ¿no? El estado tiene que llegar a los lugares donde no llega el mercado, donde lo que ya funciona como mercado y que lo están en salas privadas o independientes, que siga estando. Vos tenés que llegar a lugares donde no es competitivo, igual que la educación, igual que, ¿no? ¿Dónde es lo...? Vos podés decir cuánto rédito te tiene hacer una escuela pública. Bueno, hay lugares que no lo podés medir así, no podés medir por entradas vendidas o por sillas ocupadas. Hay cosas que tienen que pasar porque funcionan y porque hay prácticas artísticas y hay desarrollos artísticos que tenés que estimular. Pero vos como directora de un teatro, ¿no es importante que las butacas estén con personas encima? Pero podés generar vasos comunicantes de diferentes lugares, porque si es solo lo del éxito, bueno, ahí lo medís de otro lugar. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo considerás el éxito? ¿Es que estén todas las butacas llenas o tenés que administrar de alguna manera que tengas equilibrio y sé que en la semana puedas generar de que sí, que haya actividades que vayan a un gran sector de público y que veas que hay para que funcione, para que se interrelacione, puse un espacio cultural que tiene que llevar algunos indicadores de gestión con esa y otras que no, y otras que dan, lo que dan porque el Estado no, la sala pública no tiene que rendir de alguna manera cuentas en cuántas localidades vendió, sino que tiene que hacer posible que las producciones artísticas que se toman riesgo. Si no, vos tenés, bueno, ¿cuánto das la sala para esas producciones? Si vos sabés que el presupuesto es chico y que no querés tomar riesgo, capaz que no haces improvisaciones, capaz que no generás nuevos lenguajes, nuevas dramaturgias, nuevas formas de vincularte con los públicos. Pero convengamos que sería un grave error, quiero sacar adjetivos, sería muy discutible que sea el Estado el que tenga que seguir las premisas del mercado, ¿no es cierto? Pero aparte ahí está qué es lo que consideras digno para preservar, y se mezcla con los patrimonios también, ¿no? ¿Qué manifestaciones culturales son patrimoniales? ¿Dónde tenés que incidir también? Y ahí hay un plano de interrelación con lo que tiene que ver con turismo cultural. No todos los bienes culturales son turísticos, pero algunos bienes culturales que tienen que desarrollarse como culturales, per se, y otros que tienen factibilidad de ser productos turísticos. Y eso también apunta a generar vasos comunicantes con otra industria, que es la industria turística, que alimenta a las propias comunidades. No un turismo forex, sino un turismo cultural que dialogue con las comunidades receptoras, y ponga en valor esa cultura, sin hacerlas banales. Tema que hay que trabajar con candombe, con tango. No quiero, no quiero que terminemos esta charla, ya estamos besando el final, sin aludir a, y por lo tanto invitar, a este proyecto 33 orientales cadena solidaria, que además tiene dos instancias, una hora nomás el viernes, ¿no? El viernes. Sí, esto fue una quijotada, en realidad, un grupo de amigos, como fue Gustavo Gómez Real y Virginia Real, primos, ellos, se juntaron para ver qué hacían en plena pandemia, este, bueno, qué hacemos con buenos artistas, que justamente lo que muestra la pandemia es que la cadena de la construcción artística se quebró, y los más frágiles son los que son independientes, los que están fuera del Estado, y sin embargo también muestra cómo durante esta pandemia todos la pasamos mejor leyendo libros, mirando películas, escuchando música, entonces, qué hacíamos para, de alguna manera, contribuir. Esto no pone por fuera al Estado, el Estado tiene un deber que hacer, este, con los artistas, la solidaridad, y esto tiene que ver con las instituciones civiles, de la sociedad civil, que no sacan la responsabilidad estatal, sino que quieren contribuir de alguna manera a mejorar esta situación. Entonces, resolvimos hablar con algunos artistas, y dijimos, bueno, eso es un remate solidario, y esto generó tal, tal envergadura que tenemos 60, 60 artistas, más de 60 artistas, de la talla de Agopáez, de Podestá, de Angelina de la Quintana, Bruno Whitman, Diego Massi, Fernando López Laje, Vito Sallago, Flora Astori, Gabriela Párez, Ignacio Iturria, Jaime Clara, Marcelo Carrasco, Linda Cohen, Lara Campilia, Pablo Chugarri, Raúl Real, Santiago Tabela, Sisto Pascale. ¿Los 33, de dónde viene el número? 33 fue como pensando en la gesta, plena gesta, ¿no? Este, histórica, desde ese lugar, y el nombre estaba medio ahí como ya cocinado cuando entramos, y bueno, y ahí terminó siendo una cuestión horizontal, además, porque los propios artistas generan sus videos, los artistas además lo que dijimos es, acá pasa algo siempre con lo cultural, que cuando alguien hace un acto político, o alguien hace una inauguración, dice, bueno, ¿por qué no viene alguien a cantar, o por qué no viene alguien? Y esto parecería decir, bueno, ¿por qué un artista no dona su obra para otros? Dijimos, no, este, que el artista que done su obra, lo haga en convencimiento, además, que de lo rematado, va a tener un porcentaje del remate, que el 20% de la obra vuelve para el artista. Pero entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? Esto funciona, que el artista dona una obra, esa obra tiene un precio base del remate, y el 20% de ese precio del remate vuelve al artista. El resto va un fondo, ¿no es cierto? Va un fondo que lo administra Agado, Canasta Azul, y el Fondo Meloño. Ah, del Fondo Meloño del Ministerio de Educación. Ellos, a través de sus propios censos de artistas que lo requieren, van a distribuir lo rematado por él. Y los que estamos escuchando, ¿cómo podemos participar de eso? ¿Cuáles son las instancias? Hay dos instancias. Primero, el viernes, bueno, es el rema, es la inauguración de la exposición, que va a ser muy acotada por el tema de COVID, ¿no? Bueno, claro. Va a ser muy acotada, y el lunes se puede ver en Agado esta exposición durante el transcurso del día. En Facebook, en 33 Orientales, Cadena Solidaria, Raquel Laruech, que es la encargada de comunicaciones, está haciendo un trabajo fantástico, y ahí tienen todas las obras, los artistas, y las formas de participar. De todas maneras, hay que inscribirse en rematesonline.net, rematesonline.net, se inscriben. Ahí tienes que pagar 50 dólares, ¿no es cierto? Tienes que pagar 50 dólares para inscribirte, sí, porque de hecho, las plataformas para rematar son muy escasas. Entonces, si querés ver, lo vas a poder ver por Facebook, se remate. Sí, tranquilo. Pero si querés participar, tenés que pagar 50 dólares, que si subastas obra, esos 50 dólares se te descuentan. Forman parte de... Forman parte del pago que vas a hacer, ¿no? Este, así que bueno... Y esto está para todo público, digamos, ¿no? Para todo público Uruguay y del mundo. Y ahora... Hay compradores que ya se han inscribido. Dejame hacer la pregunta ratona del uruguayo. Tengo posibilidades que justamente en este contexto, acceder a la obra de un artista que en esta circunstancia yo pueda acceder, además de hacer una buena obra, sacarme el gusto de tener una obra en casa. Sí. De pronto a un precio que el mercado me me hubiera marcado que hubiera sido más alto. Y sí, sí, porque los artistas ponen... Digo, evitar que... Los artistas ponen su obra a un precio menor que el que está en el mercado, justamente. Entonces podés tener, este, digo, Massis, a Yago, a Astoria, a Gurvich, a todos estos artistas que están participando, este, a un precio menor. Entonces colaborás con una buena causa, tenés arte en tu casa, artistas nacionales, y, y bueno... No, me río porque tenés desde Astoria a la calle, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Es un... Exactamente. Exactamente. Es un aspecto muy amplio, muy amplio, y, y bueno, de eso se trata, que sea una gesta, este, colectiva, este, y que nos una a todos por una causa importante, podés anotarte en este remate. Si yo entro en la página, el Facebook... Treinta y tres orientales. Ahí es muy fácil. Es muy fácil, y ahí tenés todas las indicaciones. El nombre del sitio es treinta y tres orientales cadena solidaria. Exacto, y después entras a rematesonline.net, y ahí te dicen las indicaciones de cómo hacer los pasos para dar más claros. Bien, en todo caso, también les cuento que hay un correo electrónico que es arroba treinta y tres, número, arroba treinta y tres orientales cadena solidaria, o orientales mayúscula cadena mayúscula, ese de solidaria mayúscula. Exacto, el que lo quiera encontrar, lo va a encontrar, porque en Facebook tiene todo, y y yo puse ayer, cuando de ayer, treinta y tres, y en mi... Sí, y te aparecen un montón de cosas. Pila de opciones, sí. De hecho, pero bueno, esto fue una quijotada, por supuesto, todos honorarios, hasta los rematadores, la asociación de rematadores, esos honorarios, a Gado, que presta todo, y ni siquiera cobra, este, los porcentajes que 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 dona su su porcentaje también de de recaudación. Así que bueno, empezó dando una mano a esto y terminó como uno puede, como tiene un poquito más de tiempo también en este contexto, tratando de de impulsar esto, y y bueno, generando esta solidaridad corresponsable entre todos. Daniela, te te despido, pero no quiero hacerlo sin que me cuentes algo, bueno, hay hay una movida de carácter histórico que además trasciende, va más allá del Uruguay, y que tiene que ver con que lo que antes lucía como natural, inofensivo, o o o digno de quedar en la penumbra, o en el más estricto silencio, ahora distintas formas de abuso, violencia, machista, patriarcal, ha logrado ha logrado que se conozca más, ¿Verdad? Y las víctimas de de esas prácticas han 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 entendido que ya no tienen que guardar más silencio, y en ese sentido, están los movimientos en carnaval, los movimientos de la facultad de medicina, los movimientos en derecho, etcétera, etcétera, y esto no no para, bueno, no olvidarnos de la operación Océano, en lo que se refiere ante la justicia, y en este sentido el espacio se ha generado un espacio en en la red de Instagram varones municipales, y y allí se hablan de muchas cosas que ocurren a nivel municipal, ¿No? Pero hay algunos testimonios en particular de mujeres que se han sentido o agredidas, o violentadas, o o con diferentes víctimas de diferentes formas de abuso, que tienen en el epicentro al teatro Solís, y más de un testimonio a vos te menciona, pero te menciona desde un lugar que es, si no fuera por la directora, si no fuera por Buret, Buret que en realidad fue la única que nos escuchó, y esto, es inevitable que uno no lo conecte casi, casi matemáticamente, fisiológicamente, a acontecimientos que te encontraron a vos, pero como denunciada, ¿Verdad? Entonces, y yo siento la necesidad de que por lo menos vos me cuentes de esto, y qué sentiste cuando te viste aludida, ¿No? Y bueno, sí, esto pasó en el dos mil diecisiete, y dieciocho, y hasta el diecinueve, hubieron casos de pasantes, los pasantes son una experiencia preciosa, son jóvenes, universitarios o de la UTU, que entran al teatro Solís durante un año para hacer tareas de atención al público, de diferentes tareas, se adquieren una experiencia maravillosa, haciendo visitas guiadas, estando en la boletería, manejando grupos, es 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 muy interesante. Bueno, este, unas pasantes, mujeres, denunciaron, eh, que habían prácticas, eh, que es eso que vos decís, que la sociedad dice en un momento ya no, ya no va más, este, que se sintieron violentadas y agredidas por algunos funcionarios. Leo una, está en la red, así que, leo lo que está en la red, todas las mujeres que trabajamos en el teatro Solís, bueno, hay algunas letras que faltan, pero es obvio que se ha, se refiere a teatro Solís, durante dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, fuimos acosadas, sexual y psicológicamente por funcionarios. Quiero denunciar a, y cito las iniciales nada más, MM, ex asistente de sala del teatro Solís por mano sear, besuquear, y hacer comentarios desubicados, la directora de atención al público, y cito las iniciales, JG, sabía todo y no hizo nada, le preocupaba que estuviéramos espléndidas, y alguien agrega algo mía a sus palabras, esto fue en primera persona, los funcionarios de altos cargos literalmente me lloraban que levante la denuncia, o sea, que se ve que formule una denuncia y le pidían que la levante, la única que nos dio una mano y nos apoyó en todo momento fue Daniela Buret, ahí está el nombre completo, quien con todo su apoyo nos dio la tranquilidad de seguir con la denuncia. Bueno, y hay otros, ¿no? Simplemente a modo de ejemplo. Sí, ahí, claro que hubo un intento de nada, de tapar, de quizás, este, pensar esas prácticas como que naturalizarlas o que no eran tan escandalosas, cuando llega a mí, después de toda la cadena de mando, y me entero de la situación, y me cuentan enseguida lo que hice fue, nosotros no tenemos las herramientas para trabajar desde ese lugar, es elevar esto a la intendencia Montevideo, que tiene un departamento de género y tiene un departamento de recursos humanos para trabajar específicamente esto y generar las denuncias. Ahí se produce eso, que cuentan en qué quisieron, este, que sacaran las denuncias. Este, cuando también me enteré, dije, no, las denuncias no las saquen, no se dejen, este, manipular, y claro, para mí era apoyar a la cadena más frágil, a la labor más fácil, más frágil de la cadena, porque ellas se iban. Claro. Los pasantes están un año y se van, este, hubo un enfrentamiento entre pasantes y funcionarios permanentes. Y los agresores, digamos, son funcionarios con consolidados, presupuestados, no sé cómo llamarles, que están siempre. En ese momento no eran presupuestados aún, pero eran contratados que seguían desde el 2004 en adelante. Que continuaban más allá del pasante, eso quiere decir. Exacto, eran funcionarios fijos. Este, ahí, este, con ese caso, con un caso concreto, la intendencia hizo una investigación administrativa, y claro, en este mundo hoy, este, con todos los sistemas que hay de reproducción, de videos, de whatsapps, de mail, bueno, encontraron pruebas suficientes para, este, decir que esa persona había actuado, este, en forma... Esa persona aludida, por ejemplo, que besuqueaba y no sé cuánta cosa más. Exacto, y a él no se le renovó el contrato. Pero lo que no entiendo es cómo, cómo de primera hubo un intento de, de, de frenar eso. Sí. Bajo qué argumento, no debe ser tan así, tú, tú jovencita pasante, estás mintiendo porque... Yo eso, eso no lo sé, este, me llegó, este, la situación dada y yo pedí investigación. Eso a mí me enfrentó con, con ciertas prácticas, este... ¿Tú sentís que esas denuncias de las que después te hicieron, o antes o después, la verdad que no tengo idea, están vinculadas a, a hacerse eco de estas otras denuncias? Yo creo que, que las realidades institucionales, las prácticas que hay, están tenidas de muchas cosas, ¿no? Y hay prácticas instauradas, este, que a veces son difíciles de ver y visualizar y se toman como normales. A ver, uno haciendo un salto histórico, no le puede pedir a Artigas, que no podía pretender que Artigas abuliera la esclavitud. Sí, claro, claro. Porque en ese momento era normal la esclavitud. Entonces cuando uno se mete a prácticas, por ejemplo, también cuando llegamos al Solís, había un acuerdo, Clarice, una foto del comité de base del Solís, con un funcionario, arriba de una escalera, una escalera de estas, ¿cómo se llama? En B, ¿no? Sí. Sí. Cambiando una lámpara, este, a más de dos metros de altura, este, diciendo, esto es danza contemporánea, ¿no? Claro. Como un gesto, como una cosa, este, que desafiaba, y como diciendo, acá hacemos todo así, no somos machos y hacemos todo lo que va. Claro, claro, claro. Reivindicándolo. Reivindicándolo. Entonces, no, acá hay que tener cinturones, hay que tener zapatos de seguridad, hay que ponerse, y fue una lucha instaurada en un comité de seguridad con los propios funcionarios. Un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma, y bueno, a uno lo ven como botona, ¿no? El querer generar eso por la seguridad. Estoy generando condiciones de seguridad, pero pasas a ser igual a botona. Exactamente. Entonces, hay prácticas a veces que se venden de ese lugar. Igual besuquear a alguien cuando ese alguien no quiere ser besuqueado. Claro, pero cuando empezó el Solís en el 2004, los asistentes... Quiero decir, estaba mal igual hace 15 años. Lo digo para que no genera la idea de que hay... Exacto, pero hay una cosa. Cuando se creó el Terro Solís, se abrió el Terro Solís en el 2004, los asistentes de atención al público eran de la misma edad casi que los pasantes. Había muchas fiestas, había celebraciones, y se hubieron parejas consentidas porque tenían la misma edad. Pero de los 2004 ahora... Ah, entiendo. ...la gente se agranda. Y los pasantes siguen siendo jóvenes. Y creo que ese imaginario... Cuando tú dices agranda, quiere decir envejece. Envejece, exactamente. Exactamente. Los pasantes son más chicos que mis hijos. A ver, hoy. Entonces, yo tengo hijos de 21 y 27 años. Bueno, pero... Perdón, no quiero comerme la pastilla de la ingenuidad, pero tampoco la de la justificación a pleno permanente. Bueno, hasta uno podría decir, es al revés. Eso te obliga a que si viene alguien de la edad de tu hijo, tu actitud, aunque sean increíblemente bellos y atractivos, porque es una cosa sobre la cual yo insisto, uno advierte cuando alguien es bello y atractivo, pero también advierte que tiene la edad de tu hijo. Y tiene que ver, además, con correlaciones o no, con situaciones de poder, de ejercicio de poder. Porque si tú tienes el poder de ponerle al otro el horario, marcarle el día libre, decirle que se lo vayan antes... Hay una relación de poder. Si lo calificás, hay una relación de poder. Entonces, hay cosas que pasaban dentro del teatro y cosas que pasaban fuera, en celebraciones, que había prácticas de celebraciones que ellos hacían entre las áreas, donde primero fueron siendo celebraciones preciosas, naturales, de confraternidad. Después yo le perdí el rastro porque no participé en esas. Participé cuando recién se inició el Teatro Solís en 2004 y después ya no participaba de esas, no en lugar de directora. Pero evidentemente hay prácticas que quedaron, que se consideran como normales, naturales, y hay un momento que hay que decir, basta. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Generamos protocolos de trabajo, generamos charlas y talleres para todos los funcionarios sobre parte de género, sobre acusos humanos. ¿Y cómo fueron recibidos esos protocolos, esas instancias? ¿Cómo fueron recibidos? Y bueno, la gente vino y trabajó y se generó, pero de ahí a cómo uno lo puede introyectar, qué puede hacer, cómo cambiar las prácticas. ¿Qué ha jugado el sindicato? Si es que ha jugado un rol. No, 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 linterna no, no hubo, yo sepa. Pero ni brazo cómplice de los depredadores o violentos, ni brazo cómplice de las víctimas. No lo sé, creo que hubo, no tengo clara la participación, de hecho, en esto, o ausencia, que bueno. Me parece interesante en tu relato que fue elevado a Intendencia Central. Sí, sí, Intendencia Central totalmente. Y tomó el tema, lo investigó, se paró a la persona del cargo. ¿No es de ahí que se le sugirió a la persona dejar abandonar? ¿O fue previo eso? Bueno, no sé. El testimonio dice, no, no, mejor dejar con la denuncia, no debe ser para tanto, te complicas al cuete. Esas cosas tan habituales, ¿no? Sí, eso fue. ¿Pero eso fue en Intendencia Central? No, fue en el Teatro Solís. Ah, en el propio Teatro Solís. En el Teatro Solís. Dice sí mismo, ¿no tiene herramientas propias, genuinas, como para...? No, no tiene un departamento ni de psicólogos, ni el centro que hay de recursos humanos. No, pero como para agarrar a alguien, amistosamente, decirle, jefe, usted no puede besuquear a nadie. Bueno, por supuesto que eso se hizo, pero nosotros lo que teníamos que hacer era proteger a todas las partes de mientras que pasaba la investigación. Sí, sí, totalmente. Nosotros no podíamos tomar un partido sin saber y no teníamos las herramientas conceptuales, claras, de metodologías de trabajo, porque es una profesión que exige... Uno no es un todólogo, ¿no? Y que haya algunas de estas denuncias que te mencionen a vos como reconociendo esa... ¿Qué te genera? Sí, y bueno, es esto también que uno como perspectiva histórica sabe que la verdad sale a luz, que hay que a veces atravesar momentos nada más, pero sí, es lindo reconocer que los pasantes, bueno, se animan a decir estas cosas. O sea, primero, se animan a hacer públicas situaciones que deben haber sido muy dolorosas, muy traumáticas, y que era su primera experiencia laboral, los más frágiles, ¿no? También nos compete en que cuando uno ve el dolor así, dice, bueno, ¿qué más se podía haber hecho para ayudarlos? Más de esto, porque en realidad uno no quiere que a nadie le pase una situación así, ni a un hijo, ni a un vecino, ni a nadie que esté ahí. En realidad, la institución lo que busca es que sea una buena experiencia laboral. Para eso primero. Quiere protegerlo lo más posible, y realmente ha sido una buena experiencia para muchos. Que hayan pasado estas cosas es terrible, es imperdonable, y acá se necesita una intervención fuerte de la Intendencia con sus lugares de trabajo específicos en esto, en el Teatro Solís. Para que no considere esto como normal, para que tampoco considere normal el hecho de tratar de subadir a alguien de que haga una denuncia, y para proteger a todos. Este sitio no solo habla de episodios ocurridos en el Teatro Solís, ¿no? El sitio de varones y entendencia en varios lados, pero al menos en el Solís, que es donde yo estaba, que ya no estoy más, creo que eso medita, y fue lo que pedimos, ¿no? Y fue de algunos casos, se hicieron algunos talleres durante la gestión, después de que pasó eso, y se hicieron talleres específicos sobre el tema a todo el funcionario, en varios turnos, porque el teatro empieza desde la mañana hasta la noche, entonces se hicieron los mismos talleres en varios turnos para que todo el personal pudiera participar. Pero creo que merita una situación más fuerte, de una intervención que tenga que ver con las prácticas, que tenga que ver con los imaginarios, que tenga que ver con los ejercicios de poder, y que ponga en plano esto. Catalina dice, escuchando tu entrevista, le recuerdo el homenaje a Cita Rosa en la playa del Cerro, una tardecita con la sinfónica, y la obra Vacas gordas y el viento entre los sauces en Santa Catalina. El viento entre los álamos. El viento entre los álamos. Ah, bueno, maravilloso actor, y además maravilloso. Dice, no me gusta la denominación Barrios Rojos, o carenciados, o contexto crítico, me parece discriminatoria de pique. Entiendo que el término puede ser... Lo de Barrios Rojos era citando textual cómo se le conoce en París, ¿no? Exactamente. Hablando de la experiencia en París. Se le llama así, en París, y tenía que ver con inmigrantes. No era, en todo caso, avalando el término, sino... No, para nada. ...ilustrando la situación, ¿verdad? Exactamente. Desde el incendio a la Biblioteca de Alejandría hasta hoy, siempre se atacó la cultura. ¿Por qué la cultura te da conocimiento y el conocimiento te hace libre? Lo dice Omar, 099-894-987. Daniela Buret, siempre muy amable y atenta para con el trabajo de los fotógrafos que íbamos a cubrir actividades del Solís. En el Sodre no se puede entrar porque molestamos, y el archivo visual sobre el Sodre se pierde, o en el mejor caso se empobrece, lo entiende Javier. Mira, no conocía que da otra perspectiva a propósito del asunto. Y dentro de los fotógrafos, falleció hace dos días Carlos Láenz, el fotógrafo de Caras y Caretas. Así que, nada, un abrazo a los que nos conocían, a colegas y familias, que él también participaba siempre en el Solís, y nada, es una tristeza para todos. Coincido, coincido en la tristeza y coincido en el abrazo. Bueno, la dejamos por acá, Daniela, les recuerdo todos, este viernes a las 11 de la mañana en Agadu se inaugura, bueno, la actividad del viernes es con invitación, ¿verdad? Sí, sí, por el aforo, porque es solo para 40 personas. Todos los interesados pueden hacerlo a través de plataformas online, ¿no? Exactamente, y el lunes va a estar en Agadu abierta la exposición, de 14.30 a 18, para poder verla, y el martes es el remate a las 6 de la tarde, que se pueden conectar desde cualquier plataforma electrónica. El remate es a través de conexión, ¿no? Exacto, uno puede verlo igual sin participar a través de las redes, y si quiere participar para rematar y para poder acceder a estas obras de los artistas, bueno, ahí se inscribe en la página de remates.net. Bueno, insinuamos un montón de asuntos, abordamos apenas un montón de asuntos, así que servirán de excusa para que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? Me encantó, como siempre, un gusto. Gracias, Burit. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un CEA, porque solo un portón CEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. ingresa en ceaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un CEA.